Con éxito, culminamos la agenda del primer Congreso Ambiental Pijamada Tierra, una iniciativa de Aguas Capital Cúcuta, Corponor y la Alianza Biocuenca, en el que se promueve el trabajo investigativo y colaborativo de ambientalistas nacionales e internacionales en busca de propuestas y acciones para la defensa y protección de nuestras cuencas y páramos. Durante la programación se llevó a cabo conversatorios de gran interés para todos los ciudadanos, con la participación de movimientos ambientalistas, ONGs, la academia y el sector de la moda, quienes se pronunciaron sobre la situación actual del líquido vital y plantearon mejores prácticas para ejecutar sus labores impactando el medio ambiente, bajo el respeto y el cuidado que la madre naturaleza nos merece. Con la presencia de entidades como Corponor, la GIZ, el Instituto Humboldt y alcaldes de la región, se rindieron cuentas acerca de la gestión que se está llevando a cabo en el área de influencia del páramo de Santurbán. En una rueda de negocios verdes se dieron a conocer grandes proyectos ambientalistas de la región. El primer día del Congreso cerró con una gran pasarela de moda para mi páramo, en donde importantes diseñadores han plasmado a través de la moda un grito de amor por el medio ambiente. Casos de éxito como la defensa de la Reserva Vanderhamen, el Jardín Botánico de la Universidad de Pamplona y el Diplomado Ambiental en Bici de la Ciudad de Bogotá, también fueron expuestos, reconociendo estas experiencias colectivas que nos impulsan a trabajar en equipo y defender lo que el universo nos ha regalado. En su segundo día, el Congreso finalizó con el lanzamiento de la Escuela de Promotoría Ambiental en Bicicleta y la premiación del concurso Piensa Verde. Los proyectos Glass Cúcuta, Vino Errán Casa Donteo y Fundimil fueron premiados por sus buenas prácticas ambientales a través de sus negocios verdes, merecedores de 5 millones de pesos en premios. Con este balance exitoso, por la ejecución del primer Congreso Ambiental en Norte de Santander, Aguas Capital Cúcuta demuestra que trabajando en equipo, podemos seguir construyendo la ciudad ideal que nos merecemos, integrando las capacidades de cada uno de los implicados, consolidando compromisos serios y decididos por la protección y cuidado de nuestra madre naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!